y ceraza después como de 10 15 años después he revisado las cartas que tengo aquí de la chavilla con las que va tuve algo que ver que fueron poco porque yo no fui hombre galán va a todo sordeado pero bueno pues si digo y de qué burradas andaba haciendo uno que tengo pues si este yo lo usé para pues cantarse de una morra pero ahorita digo y de los dibujos que andaba haciendo digo que barbaridad que bárbaro otra anomalía que me encuentro más fuera de lo bueno es esto que esta cartilla yo pensé que andaba con esta morra y fíjense lo que dice apenas leí eso eres uno de mis mejores amigos y seas como seas te quiero mucho y sabes que puedes nombre o sea yo pensé que andamos sin ver te digo nombre las mujeres no aquí un consejo un consejo del tema este es el mamá malón que me regalaron y eso sí era una morrita no me tenía el culito bien acá y lo bueno que si acá ya sabes un hombre estaba bien rica y es lo que me pone pero me puso gordo pero yo lo que estoy trabajando si me lo puso por amor porque en ese tiempo yo si estaba gordo y digo y se pasó de la gente esto ya tiene muchos años muchos años ya ha pasado muchos años pero fíjense dice no no sé está quiero y aunque no te trate mucho se se ve que eres con más y también chulo yo sé bien que es un pecado que me encuentre contigo pero dime cómo hacer si te llevo conmigo en la mirada que nos dimos cuando nos conocimos bueno es una parte de la canción pero es que guachense a mejor dice eso la ruca porque en su momento la ruca tenía vato al chile o por y yo aparte era menor como dos años menos o sea y me acuerdo manchín la ruca estaba rica pero me puso gordo y si estaba gordo pero son recuerdos de vida que pendejada anda haciendo uno así 10 años o sea por eso ahorita que estoy viviendo esos momentos a las cosas más malonas para que en otros 10 años no vas a decir y la persona como ahorita que me estaba tocando a mí y pues esta decepción a más que dice que amigo